A un año del terremoto en Chile, el edificio Alto Río se ha convertido en una atracción turística. Con el tiempo, el miedo se ha convertido en curiosidad. Al ver las ruinas donde ocho personas murieron y otras 79 fueron rescatadas, muchos reviven ese instante. Cuando fue el terremoto yo vi todo esto por televisión y ahora aproveché de venir personalmente, pero me tiene terriblemente impactada. Nunca pensé que había sido tanto, el daño. Aquí, en Dichato, el turismo bajó más de la mitad que en la temporada anterior. Poco a poco llegan los bañistas, pero la mayoría no se quieren quedar a dormir. Por el día solamente, queríamos venir por la noche, pero no nos atrevimos. Los hoteleros no encuentran clientes. En cambio, los restaurantes reciben a los visitantes que vienen a pasar el día. Más que nada son gente que vienen o personas o turistas de otros lugares a ver en qué condiciones quedó Dichato después del tsunami. Y ese es el turismo morbo que nosotros le llamamos y que también hay que sacarle un poco de provecho a ellos. Ante una reconstrucción aún muy lenta, los curiosos han revivido las playas que fueron arrasadas por el maremoto. Unas visitas necesarias para reactivar la economía de Dichato, que trabaja con la esperanza de volver a ser un destino clásico del verano.